¿Quieres conseguir este ítem gratis que vale sin Robux? Pues fácil, unete al juego que va a estar abajo en la descripción una vez que estemos dentro del juego Le damos click al regalo que va a estar en la izquierda, luego al today que está el pelito, el logo del pelo y pues ahí nos da el emblema Por ahora está buggeado y no nos está dando el ítem, así que sean pacientes amigos, pero igual tengan el emblema que con el emblema ya pueden reclamarlo Ya que esto solo dura 24 horas, así que yo me despido y nos vemos en el próximo video Chau chau